Si te olvides de esta pilla, igual, si te pido un beso Si te pido un beso, sé que estás pensando, que no tiempo y te quedo Y esto está mi casa, sabes que tu corazón conmigo no se ve Sabes que esa mía, la verdad, no lo que me